Es de Cecilia la sangre encontrada en la casa de los Senas. Esto es lo que se acaba de informar en Chaco. Ahí está Sergio Farila con detalles. Sergio, contanos. Sí, hace Silvia una prueba, te digo, contundente que compromete aún más al clan Sena. Efectivamente, los estudios de laboratorio confirman que rastros de sangre en varias partes de la casa de los Sena corresponden en más de un 99,99%, así lo informaron los peritos, a la de Cecilia Strizowski. Vos sabés que se trata de varios hisopos que había levantado la gendarmería a partir del estudio de Luminol. Es decir, se deja a oscuras diferentes sectores, se va pasando esta luz ultravioleta y detecta los rastros. Con eso levantaron los hisopos. Las muestras corresponden, fíjate vos, a un colchón que los Sena se habían desprendido una vez ocurrido el crimen. Lo habían donado simulando una obra de bien y en realidad para la fiscalía estaban encubriendo un crimen y ahí se encuentra la sangre de Cecilia. También en un mueble y también en la habitación, y esto es muy importante, en la que el arrepentido Obregón, empleado de la familia, que fue supuestamente a socorrer y a sacar el cuerpo de Cecilia, es en la habitación donde él había señalado. Es decir, en la tercera habitación, así lo llamó Obregón, estaba el cuerpo de Cecilia, él declaró, y efectivamente de ahí es la sangre que se acaba de determinar, corresponde a Cecilia Estrizó, que obviamente se hizo un cotejo a partir del ADN que brindó tanto Gloria Romero, la mamá de Cecilia, como Ángela, exactamente, la hermana. Y los peritos acaban de informar que todas las muestras dan positivo. Es la sangre de Cecilia Estrizó. ¿Qué peritajes faltan en cuanto a la confirmación, por ejemplo, de restos, etcétera? ¿Hay algún plazo? ¿Cuándo se van a conocer? Sí, sí, un mes. Es decir, los restos óseos que ya se determinaron, que es de una misma persona, de un cuerpo adulto, falta determinar, y de acá a un mes lo vamos a saber, si son o no, también por cotejo de ADN, de Cecilia Estrizó, pero esto que se acaba de conocer, Silvia, es muy importante, porque en esa casa, exactamente, en esa casa que entró Cecilia el 2 de junio, nunca más se la vio salir, y en esa casa, ahora se confirma, se encontró sangre de Cecilia Estrizó. ¿Las primeras reacciones se conocen que pudo haber dicho Gloria, o qué están diciendo los abogados? Los abogados, obviamente, lo valoran como una prueba valiosísima, es decir, para ellos, con esto, van a seguir detenidos. Vos sabés que se está en juego la intención de las defensas, el hecho de voltear las prisiones preventivas, había audiencia para ayer y hoy, se postergaron, se pasaron... Claro, decían que esta semana se podía definir. Sí, lo que pasa es que hubo cambio de abogados. Vos sabés que las audiencias fijadas eran de Merenciano y de Marcela Acuña, las de Merenciano, el abogado tiene un juicio que dura toda esta semana, se excusó de poder ir a esta audiencia. En cuanto a Marcela Acuña, cambió de abogado. La nueva abogada pidió más tiempo porque asumió recién el lunes de esta semana, por ahora siguen detenidos, se fijaron las nuevas audiencias para el 2 y 3 de agosto. Pero efectivamente, esto es una prueba contundente que, te digo, va seguramente a reafirmar las prisiones preventivas que han dispuesto los fiscales. Perfecto, gracias, Sergio. A vos, Silvia. Hasta luego. Bueno, contundente este dato, ¿eh? Como lo decían recién Silvia y Sergio Farella, contundente, que las manchas de sangre eran de Cecilia Enchaco. Gracias.